Bienvenidos, Enrique Villanueva con ustedes, transmitiéndose el canal de la ansiedad me tiene miedo para todas las plataformas. El día de hoy, el título que tenemos es ¿Y si te digo que los ataques de pánico se irán en un minuto y para siempre? ¿Escuchaste bien? ¿Y si te digo que los ataques de pánico se van a ir en un minuto y para siempre? ¿Es eso posible? ¿Enrique está hablando de algo real o no? Y por último, este video va dirigido a los nuevos en el canal de la ansiedad me tiene miedo. ¿Por qué? Porque los antiguos en el canal hace rato que siguieron las direcciones y ya no tienen ataques de pánico. Y pueden leerlos, miles de testimonios en los videos de personas que ya no tienen ataques de pánico cuando se aplicaron a hacer esto que voy a enseñar ahora y que es tan sencillo. Ahora, hoy día revisando el internet, encontré por ahí un título que decía Elimina los ataques de pánico en 7 pasos. Si yo tuviera ataques de pánico, no me acordaría de los 7 pasos en ese momento. Lo siento mucho. Así no funciona. Entonces, están tratando de corregir un problema emocional de manera intelectual. Y así no se hace con los ataques de pánico. Los ataques de pánico son la activación de tu amígdala, la región primitiva de tu cerebro que está agitándote para salvar tu vida porque piensa que estás en peligro. Obviamente no lo estás. Así que vamos al grano con qué cosa vas a hacer para eliminar los ataques de pánico. Quiero que hagas esto. Cuando llegue el momento en el que sientas que el pánico está llegando, la desesperación ya viene y tú te anticipas y dices Ahora sí se va a poner mal, el corazón ya se me está acelerando, siento que me falte el aire, tengo que correr al hospital. No, no, no. Te quedas ahí donde estás. Te quedas ahí en ese lugar. Ese va a ser tu lugar seguro. Te apartas de la gente si debes hacerlo, te metes a una habitación por último y vas a enfrentar esto solo. Porque qué tal si te digo que esta sería la última vez que vas a enfrentar un ataque de pánico. Qué tal si te digo que nunca más vas a volver a tener uno. Me harías caso. Entonces ve a tu soledad, a tu habitación, te encierras ahí y lo que vas a hacer ahora, cuando sientes que el pánico está llegando en ese momento quiero que te llenes de intensidad emocional. Fíjate, no te estoy diciendo que pienses algo en particular, sino que te llenes de rabia y quiero que le des expresión a esa rabia diciéndole al pánico y a la sensación que te está abrumando ¡Mátame ya! ¡Mátame de una vez! Pero con intensidad quiero que sientas la rabia que brota de ti y lo que va a ocurrir es que en el momento que elevas lo suficiente la intensidad de tu rabia esa emoción que has emitido va a golpear tu amígdala y la va a reprogramar en ese momento y en cuestión de décimas de segundo ni siquiera en un minuto, sino que en décimas de segundo van a empezar a ocurrir cambios y de hecho tú vas a sentir rápidamente como empieza a colapsar el ataque de pánico y desaparece más rápido que eso no te lo podía decir o sea, ¿qué ha sido? los primeros 5 minutos de esta charla y esto va por los nuevos en el canal tenemos alrededor de 4000 personas nuevas cada 28 días muchos de ellos no han revisado los videos previos así que no tienen la menor idea de cómo lidiar con un ataque de pánico y siempre están preguntando ¿qué hago? no tengo control, me despierto con la taquicardia ahora sabes lo que tienes que hacer tienes que enfrentar esto con intensidad emocional emocional, no son pasos intelectuales no es un proceso de raciocinio yo sé que han querido encajarlo todo en un proceso cognitivo de ideas y no es así la amígdala es el centro emocional la amígdala es como si tuvieras un reptil en tu cerebro a ver, trata de decirle al reptil cálmate, relájate todo va a estar bien, mañana te vas a sentir tranquilo ¿tú crees que el reptil te va a entender? no, ¿verdad? es el cerebro primitivo ese cerebro primitivo solamente entiende impulsos emocionales solamente entiende tengo hambre, quiero tener sexo agresividad para proteger mi territorio tengo que huir porque me van a atacar es todo lo que entiende el reptil tú no puedes razonar con él no puedes darle 7 pasos intelectuales para salir del ataque de pánico es imposible no va a pasar no te engañes a ti mismo ni pierdas tiempo con métodos que no te van a funcionar tú tienes un problema psicoemocional no trates de resolverlo físicamente si yo tuviera un problema físico lo resuelvo físicamente pero tengo un problema emocional tengo que entrar en el campo de mis emociones para corregirlas modularlas, trabajar con ellas, gestionarlas no puedo corregir un problema psicoemocional solamente con ideas yo entiendo, la terapia cognitivo-conductual es muy efectiva sí pero esta puede resultar incluso más rápida y efectiva lo siento con los detractores pero tengo demasiados testimonios de personas y soy el primer testimonio o sea, yo lo hice, lo viví lo experimenté, lo superé se lo compartí a la gente y la gente vio el resultado nuevamente ustedes me dicen, fue demasiado rápido a ver, todo el tiempo me están presionando para que les diga las cosas en cortito y ahora que se las dije están como pero ¿cómo es eso? ¿cómo funciona? ¿por qué? a ver, nuevamente cuando viene la sensación del pánico cuando sientes la desesperación abrumadora que se empieza a cerrar sobre ti cuando sientes que te falta el aire y el corazón se agita a mil y sientes que la visión se te va como un túnel y la piel te empieza a hormiguear y empiezas a sentir como que te vas a caer de lado y te mareas cuando estás sintiendo todos los síntomas de que ya viene y ahora sí me va a matar claro, quiero que te des cuenta de que nadie jamás, nunca se ha muerto por un ataque de pánico no pasa, sencillamente no ocurre y si tú me dices voy a perder el control, voy a volver loco nadie nunca jamás se ha vuelto loco por ansiedad no pasa y tengo más de una década tratando a personas por trastorno de ansiedad te lo digo con la autoridad de mi experiencia no son solamente mis estudios no es solamente que yo haya pasado por ansiedad y la haya superado no, es también la experiencia de practicar con miles de personas a lo largo de este tiempo y darme cuenta de que tus miedos son infundados no te vas a morir, no te vas a volver loco no pasa, no es así y si no va a pasar entonces cuando sientes la presión abrumadora del ataque de pánico que llega eso es activación amígdalar, la amígdala la ansiedad de la amígdala se ha detonado porque tu miedo le está indicando que estás en peligro y por eso está agitando todos tus sistemas para ver si consigues salvarte ¿de qué? de nada, de tu propio miedo eso es lo que está pasando así que tú dices que quieres eliminarla vete, enciérrate en el cuarto acepta la responsabilidad de lo que va a pasar dentro del cuarto y luego agarras, aprietas los puños aprietas la mandíbula, aprietas los ojos y le pides mátame de una vez destruyame ya quiero sentirlo quiero que me mates pero ya de una vez no más intentos de muerte de una vez hazlo con intensidad y rabia si no le pones rabia no va a funcionar sin intensidad emocional esto no trabaja esos de ustedes que me dicen yo usé la terapia de shock emotivo que tú recomiendas y le decía dame más dame más pero despacito dame más pero espérate no o le pides con intensidad o no haces nada la terapia de shock emotivo funciona porque elevas tu emoción y tu emoción le está dando un golpe a tu sistema nervioso para corregir la programación que se había quedado insertada en la amígdala cuando te asustaste por primera vez cuando te dio el evento gatillo que te detonó y a partir de ahí te quedaste con ataques de pánico por años ese primer evento lo que hizo fue programar tu amígdala con miedo y lo que estamos haciendo ahora es programarla con rabia la rabia está ayudando a colapsar el miedo y está integrándose a la función de pelea que es la función de supervivencia la función de supervivencia es pelear o huir no es solamente escapar y escapar es lo que has estado haciendo por los últimos años y mientras sigas escapando vas a seguir ansioso y vas a seguir con ataques de pánico y vas a sentir que el predador de la ansiedad te está pisando los talones todo el tiempo tú me dices que quieres sanar y te estoy diciendo ¿cómo? hoy día alguien me escribió y me dice pero a mí me da mucho miedo aplicar eso me da tanto terror pensar que le voy a pedir más y qué tal si me mata si no vas a seguir mis consejos tienes infinidad de otros canales allá afuera que te pueden acariciar y ser muy emotivos y hasta llorar contigo eso no es lo que hacemos aquí si no vas a seguir la pauta de lo que te enseño vete a otros lugares busca otras formas de terapia no pierdas el tiempo aquí con mis videos ni me hagas perder el tiempo a mí pretendiendo que te voy a dar un consejo que no va con lo que yo enseño no hagas eso o aceptas el consejo y lo implementas o te vas y ya eso era todo quieres sanar tienes que hacerlo quieres sanar tienes que imponerte emocionalmente sobre el ataque de pánico ahora ¿qué pasa? tu amígdala aprende en décimas de segundo si tú sales a la calle te ataca un perro ahí en la esquina te garantizo que el día siguiente cuando salgas vas a sentir como que no puedo pasar por ahí ¿por qué? tu amígdala aprendió en esas décimas de segundo del ataque que no debía pasar por ese lugar la corteza cerebral aprende por repetición hay una ansiedad de la amígdala hay una ansiedad de la corteza ¿ok? la ansiedad de la amígdala son tus ataques de pánico puede ser un poco de tu estrés postraumático la ansiedad de la corteza es el trastorno obsesivo compulsivo tus pensamientos negativos que te abruman y están todo el tiempo fastidiándote y torturándote tu fobia de impulsión eso es la ansiedad de la corteza tu trastorno de ansiedad generalizada es un poco una mezcla de la corteza con la amígdala ¿pero qué ocurre entonces con la corteza? la corteza aprende repetición tras repetición pensamiento tras pensamiento tras pensamiento ¿será que me voy a morir si se va a la calle? ¿será que me voy a morir si se va a la calle? y cuanto más lo repito más se graba aquí y en un periodo de 28 días a más ya grabé una nueva red neuronal un nuevo programa en mi corteza cerebral entonces cuando tú tienes ansiedad tienes ansiedad de la amígdala y tienes ansiedad de la corteza ¿ok? con lo que te acabo de enseñar hoy día tú eliminas la ansiedad de la amígdala se acabaron los ataques de pánico y yo puse ahí un minuto porque nadie me va a creer si les digo que se puede eliminar un ataque de pánico en décimas de segundo y que nunca más te va a volver a ocurrir te digo lo he comprobado si lo haces con auténtica intensidad emocional el ataque de pánico va a colapsar y no vas a volver a tener uno eso no significa que te hayas curado de la ansiedad si tú has estado meses o años en ansiedad lo más probable es que ya tienes una ansiedad de la corteza cerebral como dije la corteza cerebral aprende por repetición no por intensidad emocional con intensidad emocional puedes corregir la amígdala pero necesitas repetición para poder corregir la corteza cerebral a ver con la corteza cerebral tú aprendes a tocar un instrumento musical ¿verdad? un violín ¿lo aprendiste así porque agarraste el violín? no practicaste y practicaste todos los días y practicaste hasta que al final empezaste a agarrar las notas y al final empezaste a sentir y empezaste ya a volar con la música y se convirtió en otro lenguaje para ti y pasaron no horas ni días pasaron meses y años y diez mil horas te hicieron un maestro de violín así aprendes otro lenguaje así aprendes las matemáticas por repetición y repetición y repetición bueno, cuando tú le repetiste tanto el tema de que me voy a morir voy a perder el control todo va a estar mal tú corteza aprendió aprendió el idioma del miedo y ahora lo hablas perfectamente hablas perfectamente el idioma del miedo y yo te quiero enseñar el idioma del poder eso es lo que te quiero enseñar así que te he compartido cómo eliminar los ataques de pánico y te digo así se eliminan así es como se van literalmente así es como desaparecen pero tu corteza cerebral necesita un estímulo repetitivo si quieres eliminar la ansiedad de la corteza si quieres eliminar esa ansiedad generalizada si quieres eliminar los pensamientos obsesivos para eso vas a tener que hacer un enfrentamiento consistente del miedo todo aquello que te causa miedo tienes que ir hacia eso sea físico sea la experiencia de un espacio en particular o sea un pensamiento tienes que ir hacia ello eso está explicado aquí en el canal hay videos donde hablo cómo eliminar la ansiedad de la corteza cerebral donde les explico cómo usar el y qué más y qué más y qué más para ir exprimiendo los pensamientos les he enseñado también cómo usar el DAR que son las siglas de desafía acepta repite son técnicas de exposición necesitas exponerte al miedo y pasar tantas veces a través del miedo que le pierdas el miedo ya no vas a sentir más miedo de la condición pero eso va a ocurrir porque tú te invitas a pasar desafías la condición experimentas y abrazas la experiencia sea como sea que se siente y luego repites otra vez desafío acepto repito desafío acepto repito y en ese desafío acepto repito estoy corrigiendo la corteza cerebral y de pronto en un periodo entre 28 días y 144 días me sané literalmente impacté tan profundamente a mi corteza cerebral que la corregí desplacé los programas antiguos de miedo ese lenguaje de miedo de mi cabeza y ahora tengo un lenguaje de poder insertado acá que me permite estar todo el tiempo por encima de ese miedo patológico que era la ansiedad ahora que yo puedo pelear y huir en ese momento que he recuperado la función normal de la respuesta de supervivencia la ansiedad patológica se apaga cae a mi subconsciente y se convierte en ansiedad sana a partir de ahí solamente se activa cuando hay un peligro real no cuando yo me imagino tonterías sino cuando hay un peligro auténtico cuando tiembla y se sacude de la casa ayer estaba con clientes y hubo un pequeño no sé si temblor o terremoto porque se sacudió fuertemente toda la casa aquí en California y mi cliente ni siquiera se dio cuenta o sea yo seguí con ella seguimos conversando no pasó nada sentí la sacudida claro yo dije si se sacude por más de un minuto voy a salir por seguridad ¿no? porque hay gente también en mi casa tengo que ver a mi familia pero no me quedé duró mucho menos de un minuto solo se sacudió fuerte y ahí quedó ¿qué pasa? tú no tienes instinto de supervivencia ¿por qué no saliste corriendo? porque he trabajado tanto el tema del miedo que ya puedo reconocer hasta dónde puede ser peligroso algo y hasta dónde no o sea el umbral del miedo de pronto es un poco más amplio para mí porque el lenguaje de poder que manejo me permite estar por encima del miedo no solamente me he entrenado en mi persona sino que he entrenado a tanta gente que estoy integrando todo el tiempo esta información entonces ya saben ya saben cómo pueden hacer para eliminar un ataque de pánico se los dije en el primer minuto de este video así que no me vengan porque haces videos larguísimos por eso no los veo ahí está pues no solamente te he dado la técnica te he dado la información de por qué funciona si pudiste agarrar la onda bien si no la pudiste agarrar lo siento por ti necesitas conocer la verdad que te va a hacer libre y aquí tienes más de 450 videos en este canal puedes detenerte en los títulos que te interesan más y haz clic escucha la información suscríbete si te da la gana si no no me importa igual ahí está la información para cuando la quieras pero te digo si quieres tener acceso a todos los videos pues mejor suscríbete después me está diciendo por qué no me notifica YouTube cuando tú estás arriba porque ni siquiera estás suscrito o sea qué quieres que te llame yo para decirte ya estoy en el aire por favor no seas así pues o sea es un poquito de trabajo por lo menos machuca la campana que dice suscribir luego te vas a la otra y te va a decir en qué momento estamos en el aire para que veas los videos ¿ya? espero que esté claro no voy a hacer más largo el video porque después la gente dice no tiene 30 minutos probablemente no me va a decir nada y me van a vender algo no te vendo absolutamente nada ¿ok? úsalo si quieres y si no quieres no lo uses pero ya te di la solución ahora está en tus manos todo el tiempo y se ha rogado para que me digan cómo salir de esto ¿qué estoy diciendo cómo hacerlo? ahora hazlo pues hazlo ¿ya? hasta la próxima cuídense mucho nos vemos adiós